En Estados Unidos, la filosofía conceptual de derecho es muy distinta a la de países que aún considera la doctrina yus naturalista como base del derecho positivo. Por ejemplo, allí cuestionan la veracidad de la doctrina yus naturalista, de las posturas de los derechos naturales, porque suponen que en su concepción de derecho norteamericano, el hombre no nace con derechos naturales, sino que ese derecho se construye socialmente. Es decir, el hombre aislado, el hombre libre, no existe. El hombre nace en una sociedad y esa sociedad construye derechos. Esto es peligroso y es una de las razones por la cual Monsanto patentó la leche materna, por ejemplo, como le había leído en un artículo. Me dio un poco de escalofrío ese tema, pero es comprensible, porque las leyes están hechas de tal forma que si un día ellos plantearan que el hombre es un producto que se vende y compra, porque filosóficamente hacia eso está orientada, porque filosóficamente hacia eso está orientada su forma de ver el derecho, y es más, ellos ejercieron la esclavitud siendo republicano, hasta que por razones económicas decidieron liberar a los esclavos. Los esclavos eran más útiles y productivos económicamente siendo libres que siendo esclavos. Entonces, continuando con esto. Estados Unidos no se adhiera a la Carta de Derechos Humanos porque no la considera real. Quizá esta síntesis es imperfecta, pero es lo más cercano a decir las cosas con honestidad. Estados Unidos no cree en derechos humanos. Estamos hablando de un país que practicó alguna vez la esclavitud. Y que está en camino, su legislación está en camino, de considerar al hombre un producto que se vende y compra. Es decir, que el hombre deja de ser hombre y pasa a ser un producto de mercado. Quiero que se entienda esto, porque es horroroso. Es el país que más gente ha matado después de los británicos en todo el mundo. Que más pueblo ha bombardeado en todo el mundo. Muchos van a citar a los Zahares, muchos van a citar a los europeos. Son bebés de pecho a comparación de lo que hacen los norteamericanos y los ingleses. Estamos hablando ahora de los norteamericanos porque los norteamericanos se atribuyen el deber de juzgar a otras naciones como agentes de violación de derechos humanos cuando ellos mismos no lo reconocen como una manifestación escrita del derecho natural. Otros me explicarán, no, esto no es cierto, Milton, te estás equivocando. No me estoy equivocando, porque la legitimidad de esos derechos tiene que ser reconocida por el Estado para que sean derechos reales que el hombre puede ejercer. Ya que el Estado es la cúspide, mediador, interpretador de la sociedad. Esta es la diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo que sí firmaron la Carta de Derechos Humanos. Por eso técnicamente Estados Unidos no viola derechos humanos, aunque viole derechos humanos. Sin embargo, acusa a Siria de violar la seguridad de otras naciones solo porque tiene con fines defensivos armas químicas. Es más, nunca firmó un compromiso de eliminación de armas químicas. Se reservó el derecho de poseerlas con fines defensivos. Entiéndase bien esto, que no han violado ninguna ley internacional y sin embargo, Siria es acusada de ser un potencial enemigo de la humanidad y que viola derechos humanos. Por el potencial de tener armas químicas. Y quería intervenirlo. Pero el rey de al objetivo no era Siria, sino la base naval rusa Tartus. Para que vea cómo se hace todo esto. Y ahora que me acuerdo, la forma en que está siendo destruida Siria es incomparable, es inteligente. Es decir, Estados Unidos atribuye el título de gendarme del mundo. Y cuando dice que va a atacar posiciones de ISIS, el comportamiento entre ISIS y Estados Unidos es casi como una coordinación de fuerzas. Porque ISIS toma posiciones vitales de Siria y Estados Unidos la destruye, la bombardea, pero la deja inservible. O sea, destruye la infraestructura de Siria a medida que ISIS va tomando esas posiciones vitales. No la salvaguarda, sino que la destruye. Es como si yo dijera al otro, che, yo no puedo atacar directamente a Siria, pero necesito que tomes posición de este lugar, cosa que yo pueda atacar a Siria. Manda a uno de tus millones de personas que están ahí reclutados, millones de fanáticos. ISIS envía personas a tomar esas posiciones. Personas que son reemplazables y mueren, no importa, hay más. Y Estados Unidos ataca esas zonas. Pero no ataca para matar a los terroristas. Ataca para destruir la infraestructura Siria. Por eso los sirios tienen su reserva con respecto a la ayuda norteamericana, que ni siquiera fue pedida, ni siquiera se le pidió. Y no pueden hacer nada porque es lo más inteligente que pueden hacer para cuidar la población. Puede sonar contradictorio, pero estamos hablando de un genocida que tiene armas nucleares. Estamos hablando de Estados Unidos, que utiliza los derechos humanos para violar derechos humanos. Que no sé cómo no investiga la relación de ISIS con Arabia Saudita. Tanto que le gusta investigar las dudosas procedencias de cierto tipo de armamentos y fondos que financian a grupos terroristas. No lo van a investigar nunca. Porque ISIS, las armas que tiene ISIS, todo el mundo sabe dónde las consigue. La guerra crea necesidades. Las necesidades hacen que los bandocos sean llamados. Para poder recuperarse de ellos. Y cuando ya están recuperados, vuelven a crear nuevas guerras. Para poder intervenir endeudando a países y obligándolos a pagar deudas impagables. Así es como puedes hacerte dueño del mundo emitiendo papelitos de colores. Mientras te quedas con las propiedades de la gente. Y esas propiedades no son papelitos de colores. Son las riquezas. Las verdaderas riquezas de los pueblos. Hemos terminado hablando de otras cosas. Ajena al tema que íbamos a plantear. Pero creo que he dado un buen ejemplo de la práctica de cómo es el tema de los derechos naturales del hombre. Y cómo un país que supuestamente es bueno, para muchos lo es. Para otros no. Espero no haberles aburrido. Y hasta el próximo audio. Los audio iré emitiéndolo a medida que vaya mejorando el escenario del video. Posteriormente empezaré a hacer videos. Hasta pronto. Los audio iré en lazera.